Una cincuenta y dos minutos, tres cantos. Hace un llamamiento el ayuntamiento a sus vecinos para que de nuevo vuelvan a demostrar la solidaridad de la que han hecho gala en otras ocasiones. Frente a ese terremoto que ha asolado Turquía y Siria, una nueva recogida solidaria que tendrá lugar este domingo. Vamos a hablar de ella con la concejala de Familia, de Igualdad y Servicios Sociales, que es Sonia Lolo. Concejala, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar los datos. De nuevo, un llamamiento a la solidaridad tricantina, que ya la han demostrado en muchas ocasiones. Será este domingo, ¿no? Efectivamente. Por desgracia, tenemos que de nuevo volver a pedir la ayuda de todos nuestros vecinos para una recogida, esta vez, como bien decías, para ese terremoto que ha surgido en Siria y en Turquía. Y bueno, estaremos todo el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde en el Paivello Municipal de la Luz, en su lateral izquierdo, como fueron allí también las últimas recogidas de Ucrania. Esperando que los vecinos nos traigan, sobre todo, ropa de abrigo, tanto para adultos como para niños, comida no perecedera, también material higiene, por ejemplo, compresas, champús, jabones, pañales. Y también cosas un poquito más técnicas, como son termos, vinternas, pilas o baterías externas, que son lo que nos solicita la Embajada de Turquía. Estamos hablando de la Embajada de Turquía porque en el caso de Siria es algo bastante más complicado. En ese caso, se está en contacto con ACNUR, ¿no? Efectivamente. ACNUR, como bien sabéis, tenemos ya hace años con ellos un proyecto. Años anteriores siempre ha sido el dinero destinado del Ayuntamiento a Siria. El último año, por la emergencia social, se ha destinado a Ucrania y nos han mandado un poquito el reporte de lo que están haciendo. Y bueno, al meter material allí es bastante más complicado, con lo cual lo que piden son aportaciones económicas. Y bueno, nosotros seguiremos colaborando como todos los años con ellos y esta vez con mayor énfasis, puesto que todavía es más necesario. Pues les recuerdo, este domingo, 12 de febrero, en el Polideportivo de la Luz, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, esa recogida solidaria de ayuda para los damnificados por el terremoto. Eso será el domingo, un día antes. El sábado, 11 de febrero, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se ha preparado en Tres Cantos, con ese motivo. Pues los centros educativos tienen su propio material de trabajo en cada uno de ellos, pero nos juntaremos todos, esta vez el día 13, porque es lectivo, para hacer esa gincana que ya va siendo habitual, gracias a la Universidad Autónoma y al CSIC, donde hacemos una búsqueda de las científicas noveles. Y bueno, nos juntamos con más de 350 alumnos de primaria en este caso, para trabajar algo tan importante como la mujer y la niña en la ciencia. Y aquellos de secundaria y algunos de primaria que lo han solicitado tendrán una charla a lo largo de los meses venideros de Lucía Hortal, una de nuestras vecinas, que siendo muy joven ha hecho una salida al Ártico en un trineo tirado por viento. Y que les contará esa aventura de una científica tricantina y joven. Bueno, pues muy atentos en los centros educativos, pero luego también en la biblioteca, en el centro cultural, va a haber movimiento, ¿no?, con motivo de ese impulso de la presencia de la mujer y la niña en la ciencia. Efectivamente, tenemos en la biblioteca el sábado conociendo científicas, donde son las propias científicas las que acuden a nuestra biblioteca y en primera persona les van a contar a los chicos, por ejemplo, qué hizo Margaret Knight, qué hizo Cecilia Payne. Bueno, ellas vienen en persona, como hoy nos decía, y nos lo van a contar el año pasado, vinieron otras tres científicas y podremos conocer en primera mano qué aporte han hecho a la ciencia y luego el día domingo tendremos dos talleres con dos turnos de ciencia en familia para, bueno, llevar a cabo diferentes inventos ayudados de nuestros familiares adultos, donde compartiremos una mañana científica, sobre todo enfatizando aquello que las mujeres lograron. Y luego para todos los vecinos, aunque no haya niños, podéis tener en las calles de Tres Cantos ya la información, desde el día 2 y hasta el día 13 tenemos una exposición que es una ruta de mujeres imprescindibles científicas y están en los ocho edificios municipales más significativos y en cada uno de ellos podéis encontrar varias mujeres para conocer un poquito más a fondo a estas científicas. Bueno, pues como decimos, un momento excepcional para fijarnos y que ese día de la mujer y la niña en la ciencia ponga en valor toda la figura de las científicas y anime a muchas niñas a convertirse también en ello. Y antes de despedir a Sonia Lolo, también hace referencia que el próximo día 16 de febrero, así muy rápido, es el día contra la LGTBI-fobia y también se ha organizado algo, ¿no?, para conmemorarlo. Sí, tenemos el día 16, puesto que el 19 pillaba en fin de semana y no nos era compatible, el día 16 por la tarde, a las 7 de la tarde, en el Auditorio del Centro Cultural, tenemos una ponencia muy especial gracias a David Guerrero, periodista y, bueno, propulsor de todo el trabajo en el deporte contra la LGTBI-fobia, nos dará una charla de ¿Y tú cómo corres?, donde hará un pequeño recorrido sobre no solo la LGTBI-fobia, sino también el tema de la mujer en el deporte y, bueno, esos mitos y cuáles creencias hay. Bueno, trabajaremos un poco todo lo que es no violencia en el deporte, que es lo que intentamos buscar. Ya saben que toda la información de las actividades la encuentran en la web municipal en 365.es. Sonia Lolo, concejala de Familia, Igualdad y Servicios Sociales, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.